La Secretaría de Salud de ese estado, del estado de Jalisco, ha declarado ya el primer fallecimiento confirmado, digamos, de lo que le llaman COVID dengue, que es una persona que reporta y da positivo a COVID, pero también a dengue. Es una situación en la que ya ha habido casos de personas de todas las edades en distintas partes de México, pero ahí en Jalisco ya hubo afectaciones, por ejemplo, anteriormente a un niño de 7 años que ya está bien, ya está recuperado y también, bueno, pues ha habido afectaciones en otras edades mayores también. Bueno, según se sabe, los residentes que han tenido este problema son de Jocotepec, de Poncitlán, de El Salto, de Tlaquepaque y también de Guadalajara. Se sabe que la persona que fallece de COVID dengue tenía 44 años, que era hombre y que era de El Salto. Según se sabe, también padecía diabetes. Pues bueno, es una situación complicada, lamentable para la familia y para la persona, obviamente, y hay que tener mucho cuidado en seguir las medidas, sobre todo cuando se tiene factor de riesgo. Y en los municipios, en las ciudades donde hay dengue, donde hay mucho mosquito, mucha humedad, sabemos que en Jalisco ha llovido bastante, la humedad, el encharcamiento, todo esto, pues genera mayores mosquitos. Así que pues en esas zonas, amigo del país, hacia el sur sobre todo, pues tener mucho cuidado con el dengue y obviamente, pues con el COVID. Y obviamente, si tienes un factor de riesgo, como en este caso, que la persona tenía diabetes, pues bueno, obviamente tener más cuidado en este tema. La misma Secretaría habría dicho que ha realizado ya un estudio en cientos de pacientes, son 636 casos sospechosos de padecer COVID y dengue al mismo tiempo. Aunque solo 5 personas han dado positivo en ambos padecimientos, ¿verdad? Entonces sí se está atendiendo, sí se está checando bien, porque obviamente si tú tienes COVID y dengue, se tiene que atender de una manera distinta a que si solamente tienes dengue o que si solamente tienes COVID, ¿verdad? Bueno, pues amigas y amigos, vamos a otro asunto importante en el tema tecnológico que va a cambiar el mundo.